Y me desfríe como el Comenje en mis sentimientos, Comenje me está cayendo, Comenje me está comiendo Pero no, pero no me escucha más En la tumba mi palabra se quedó, con el palo se cayó, por mi mala suerte Me dejó querer donar razón, ¿por qué? Yo lo sé, ¿por qué? Yo lo sé Me dejó querer donar razón, ¿por qué? Yo lo sé